Hace unos días, se dio a conocer que Eleazar Gómez contraerá nupcias con Jenny de la Vega. Ante ello, Tefi Valenzuela, quien fue agredida por el actor y lo envió a la cárcel, habla al respecto. Cuando Tefi Valenzuela mantenía un romance con Eleazar Gómez, sufrió un episodio de violencia que, el 6 de noviembre de 2020, ocasionó el arresto del actor y su posterior reclusión en una cárcel mexicana. Tras un proceso legal en el que la influencer buscó una mayor condena para su agresor, éste quedó en libertad en marzo del año siguiente, ante la desilusión de la famosa. El tiempo ha pasado el intérprete de Mateo Novoa en la telenovela Atrévete a soñar ha retomado su carrera y vida profesional, incluso, ahora mantiene una relación sentimental con la conductora de televisión Jenny de la Vega. De hecho, la pareja anunció su compromiso matrimonial el pasado septiembre y han revelado que se casarán los primeros meses del próximo año. Tras este anuncio, Valenzuela fue cuestionada al respecto y así reaccionó. «Ay, prefiero no hablar del tema», advirtió al periodista Edén Dorantes. «Pero, muchas gracias». La modelo lo único que quiso agregar fue su participación en el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy, justamente, del matutino Hoy, donde está como una de las participantes haciendo equipo con el borrego Nava. «Las estrellas bailan en Hoy es lo importante», concluyó. Tras lo ocurrido, Tefi Valenzuela también ha buscado seguir con su vida y dejar atrás lo que vivió con él también cantante. Por su parte, Jenny de la Vega ha declarado que su experiencia con su futuro marido es distinta a lo que otras parejas pudieron haber vivido. «No vengo a defender a nadie, hablo de mi experiencia de vida. Lo que he vivido con Eleazar Gómez es completamente diferente y, además, estoy muy tranquila porque tengo mis límites muy claros», ha comentado. Por su parte, Eleazar Gómez también ha mencionado que se sometió a terapias para mejorar el control de sus emociones.